Música 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 Dame Diego, dame, dame, dame Diego Música 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 Para volver a tener un jugado en su oído Me pongo a pensar que nunca se debe querer Al contrario, poder vaciar con todo lo que sea una mujer Desde hoy en adelante, nunca creo en el amor La de la tierra, la tierra, la tierra, la tierra Y la caño, sí señor, por favor Me pongo a pensar que nunca se debe querer Al contrario, poder vaciar con todo lo que sea una mujer Al contrario, poder vaciar con todo lo que sea una mujer Me pongo a pensar que nunca se debe querer Al contrario, poder vaciar con todo lo que sea una mujer Oye mami, te digo, no tener sabor es locura Me pongo a pensar que nunca se debe querer Me pongo a pensar que nunca se debe querer Me pongo a pensar que nunca se debe querer Al contrario, poder vaciar con todo lo que sea una mujer Me pongo a pensar que nunca se debe querer la gente que ha venido a la clínica Rey David, al doctor Campo. Y sus secuaces. Bueno, ahora sí, como se acerca Navidad al siguiente villancito, es con todo gusto para la gente que ha venido aquí a ver a la cura. Recuerden que no tenemos estereotipo, por lo tanto no tenemos un brazo, ¿cómo se dice? Una camisa de fuerza, porque el Alzheimer me está molestando. Hay que revisarle un médico.